Hola Milán, muy bien, soy Giorgi Tugamera y les voy a enseñar cómo hacer un, 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 suscríbetechi. Tito, por favor, ¿me puede pasar la tierra, bata? Maravillosa jugada. Giorgi, ya deja esos juegos para celulares. ¡Cerrón aborto! Cielos, que macicis. ¡Ah! ¡Cosas! ¡Ahora tu vida está más excitante! ¡Hey, Vsauce! ¡Michael here! ¡Que chucha me miras conchetumare! ¡Suscríbete! ¡Coscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.